¿Qué significa el financiamiento del Airman Argentina para vos después de todo este tiempo de preparación? Bueno, yo estoy súper contento, muy motivado, es un gran desafío que tenemos por delante. Estoy seguro que vamos a cambiar la historia de la aviación en Argentina con estos vuelos que son seguros, son confiables, con la flota más nueva del continente. Y poder ofrecer a los pasajeros la libertad de elegir en un viaje barato y además también que puedan optar por comprar el equipaje o su asiento, etc. con total transparencia y sin sorpresas. Así que eso... Es la tercera LUCOS que se instala en Argentina poco más de un año. ¿Cómo se van a diferenciar? ¿Qué estrategias siguen para diferenciarse de las otras dos? Es una buena pregunta. Nosotros principalmente tenemos un par de factores importantes que son, primero, aviones nuevos siempre. Los aviones vienen directo de fábrica de Airbus, de Hamburgo y de Toulouse. El olorcito nuevo de despegarle los plásticos no cualquiera lo puede contar. Así que eso es un activo importantísimo. Y el otro es pertenecer a Indigo Partners, que es un fondo de inversión muy reconocido a nivel mundial y que viene con el respaldo y con la experiencia de haber operado WIS en Hungría, Frontier en Estados Unidos, Volaris en México y también habiendo tenido participación en Tiger Air en Asia y Spirit en Estados Unidos. Con lo cual, el grupo directivo del fondo es un fondo muy presente que logra rescatar las experiencias de otras líneas aéreas para volcarlas a nosotros y eso nos da, la verdad, una ventaja competitiva frente al resto. ¿Cómo es el plan de flota inmediato de la compañía? Ustedes arrancan el 10 de abril a volar. ¿Arrancan con un avión o incorporan otro avión para esa fecha? La idea es partir con una flota lo más robusta posible, un itinerario robusto que involucre en llaga de entrada 2 barra 3 aviones. Probablemente lo hacemos con casi 3 aviones de una, volando menos horas de lo que estamos acostumbrados para acostumbrarnos a los vuelos del Palomar y todo el mercado aeronáutico. Pero la idea es partir con esos 3 aviones y posteriormente a eso de septiembre, octubre, e incorporar 2 aviones más, lo cual terminaríamos el año con 5 aeronaves pasadas en el Palomar. ¿Y en cuanto a la red de rutas, estos que anunciaron ahora, ¿son las previstas para todo el año o están previstas? No, ahí tenemos previstas más rutas. Esta es la base para volar en el segundo cuártel de 2019, pero seguramente vengan más rutas. No quisimos dar a conocer todas hoy para dejarnos algunas rutas que inclusive, me adelanto, hoy no son voladas por nadie. Entonces, ahí es donde queremos un poco hacer la diferencia, hacer un poco más de ruido mediático y dar a conocer a los pasajeros que van a poner más opciones para volar entre ciudades que hoy no están conectadas y que inclusive no pasan por Buenos Aires. ¿Y ustedes? No pude ver realmente qué cantidad de frecuencias que tienen en cada destino, pero por ejemplo, tenemos las dos locos actuales, tenemos Flybondi por un lado, que tiene una estrategia de tener muchas rutas, muchos destinos, con pocas frecuencias. Norwegian por el otro lado, tenemos una red más compacta, pero con muchas frecuencias. ¿Ustedes cómo están en ese aspecto? Bueno, nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, yo creo que estamos más en un promedio donde reforzamos los aeropuertos donde vamos a operar, con ciertas frecuencias que le den posibilidades a los pasajeros de tener flexibilidad y producto, pero no vamos a un extremo de tener demasiadas ofertas sobre un mismo latino. El hecho de no pasar por Buenos Aires hace también que el avión tenga que disponibilizarlo para que de un punto que no es Buenos Aires se vaya a un segundo punto y volver, entonces eso hace que sea una red que nosotros denominamos inteligente, en donde vamos viendo dónde están los mercados y ir adaptándonos en función a lo que el pasajero está necesitando. ¿Van a tener bases operativas en otros aeropuertos aparte de Palomar, con crew basada en otros lugares o todo? No, en principio no, en principio todo es el Palomar, somos una aeronía de bajo costo y lo que queremos mantener bien bajo es el costo, todo lo que sea para noctar tripulaciones fuera de base o tener el avión fuera hace que se encarezca el producto y si somos más caros hay que cobrar más caro el pasaje, con lo cual no es lo que estamos acostumbrados a querer, queremos mantenernos siempre con el costo más bajo de los mercados. En cuanto a servicios adicionales, que es una base en la fondo de ingreso de las low cost, aparte del cobro de equipaje, la selección de asientos, impresión del check-in, ¿también van a vender catering a bordo? Sí, la idea es empezar progresivamente, probablemente no lancemos el catering a bordo del día 1, tal cual como está en Chile, pero sí queremos empezar a progresivamente ir incorporando productos para poder vender a bordo, bueno, los asientos también, el embarque preferente, sí es una fuente de ingreso adicional, pero ahí es libertad absoluta del pasajero, el ejército lo quiere pagar o no. ¿Tiene algún objetivo usted de qué piso, qué porcentaje de sus ingresos debería ser? No tenemos ningún objetivo porque el mercado para nosotros argentino todavía es muy incipiente y no tenemos información realmente sobre cuánto podríamos obtener de esa fuente de ingresos, pero sí históricamente las low cost es un ingreso que es considerable. Sí, sí, sí. Después Handel y algo comentaste, que en Palomar tiene el handel propio, yo he visto incluso los equipos con el lado de ustedes, y en otros aeropuertos todavía eso es tan... Eso no es lo que... El resto de los aeropuertos estamos en veremos, estamos haciendo, como decía Estuardo, cuentas sobre qué es lo que más nos conviene, y en este momento la autoridad está citando a las compañías aéreas y a Curca y a IATA para discutir cuál va a ser el mejor modelo de operación que ofrezca eficiencia, competencia, incluyendo a los operadores actuales, ¿no? Entonces, si funciona cómo se ven esas reuniones y cuál sea el operador que ofrece el mejor costo, vamos a optar por una opción o la otra. En Argentina pegó un giro de 180 grados en política comercial en los últimos años, de un mercado bastante cerrado, con una apertura total, pero que ha favorecido mucho el crecimiento del mercado de cabotaje específicamente. ¿Ustedes creen que hay riesgo de que ese se vuelva hacia atrás, si llega a cambiar el gobierno? La mirada nuestra es que la revolución de los aviones llegó para quedarse. Cuando al pasajero se le ofrece precios tan bajos y tan accesibles, es muy difícil que un tinte político o un partido político pueda modificar algo que ya la sociedad ha obtenido como un beneficio realizado. Entonces, creemos que no, creemos que esto es algo que tiene todavía mucho desarrollo, todavía tenemos una tasa por habitante de viajes muy baja y creemos que eso debería promocionar a que más pasajeros vuelen y que no exista ningún cambio en el futuro.